La edición 77 de la Mostra de Venecia arrancó el miércoles en medio de estrictas medidas sanitarias. El primer gran festival de cine internacional desde que comenzó el brote mundial del nuevo coronavirus se realiza ante un palacio de cine blindado. Los invitados deben usar mascarillas, someterse a un control de temperatura, mantener la distancia y tienen que reservar la entrada para todas las sesiones, cuya asistencia se ha reducido al 50%. Lo mismo ocurre con las ruedas de prensa. El sistema de reservas facilita además el rastreo de la persona en caso de presentar síntomas. Las tristes notas del filme Erase una vez América, de Ennio Morricone, fallecido este año, marcaron la velada durante la cual se rindió homenaje a las víctimas del coronavirus y se instó al mundo del cine a renacer tras un año negro. El cierre de las salas, la interrupción de rodajes y la cancelación de festivales ha tenido graves consecuencias económicas y puso en peligro a todo el sector. Pero el festival que se extenderá hasta el 12 de septiembre se realiza contra viento y marea y busca aplaudir la creatividad y la fuerza de los realizadores que lograron terminar sus películas en condiciones tan difíciles. Por primera vez en 11 años, un filme italiano, Lachi, inauguró el festival Un Mensaje de los Organizadores para Apoyar la Industria del País. Un total de 60 largometrajes han sido invitados a participar a la mostra en cinco categorías y 15 cortometrajes, así como una serie de televisión. En su primer día, la mostra galardonó a la actriz británica Tilda Swinton con el león de oro a la trayectoria.